Después, porque el permiso había traotar, y finalmente terminaron reconociendo que ellos no querían dar el permiso y que habían sido muy bien atroz en la marcha. Pero la marcha siempre en la marcha está realizada de manera pacífica. Siempre trabajando en la marcha. ¿Es un tema bueno? ¿Algunos? ¿Algunas? Pero usted también debería tener como conciencia los resultados que podemos tener. Claro, lo que pasa es que en definitiva nosotros actuamos de acuerdo a lo que la Autoridad Miluchatía dispone. Nosotros no tenemos atribuciones para autorizar marchas o uso para utilizar la vía en este caso. ¿Por qué? Porque subterrumbro normal derecho en otras personas. Pero por la vía, por una vía mayor. No queremos ocupar toda la avenida. Queremos ocupar solamente una avenida. Marco Aburte, soy el presidente regional de la ANEX. ¿Los marcos? ¿Los marcos? Lo que pasa es que la marcha en definitiva es como medio cuadrado, pero la marcha en definitiva... Nosotros nos comprometemos con llevar una marcha pacífica. Ese es nuestro compromiso. Y nuestro compromiso también está en no obstaculizar el tránsito. Para eso le pedimos que a criterio suyo, como jefe de las fuerzas, nos permita caminar por una de las vías que hay en la avenida. Por una sola. ¿Lamentablemente no puedo? No puedo contradecir, ¿no es cierto? Una posición de la autoridad militar. No, nosotros lamentablemente tampoco podemos contradecir la voluntad de la autoridad militar. ¿Y eso no significa que nosotros queramos entrar en un frito como usted? No, pues sí, oye, yo te entiendo, pero por eso quería conversar contigo para que tú quieras nuestra oposición. Yo entiendo la tuya, tú también tienes que estar con la nueva. Que si no hubiesen este resultado, que si no hubiesen este resultado permanente, todo esto es permanente, todo lo que sea, lamentablemente. Ahora, yo pretendía que... ¡Gracias!